Bien, vamos a volar de verdad. Todos por igual, ¿vale? ¡Ay! Venga, deje. Vamos a volar. Bien, esto aquí, a la calle. Bueno, bueno, y se aguanta. Bien, siempre ganándole un puntito nomás, ¿eh? Un puntito nomás. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Bueno. Bueno. Venga, deje. A ese son gateando hasta el final, ¿eh? Que no lo pidamos más. A la izquierda delante un poco. Y el pie al suelo. Bueno. Traer el suelo a la derecha, ¿eh? Y se va achuchando desde atrás, ¿eh? Desde atrás. El pie al suelo, ¿eh? Que no voy a tener mis largos ahí. De la derecha atrás. Vámonos, padre. Salto. A ese son. Bueno, bueno. Vamos, seguimos caminando, ¿eh? El menú, estátelo bien. Páselo, el menú, hasta que yo te digo. Un poquito más. Un poquito más. Bueno. A ese son alargamos el paso un poco más. Reposado, ¿eh? Es que lo trate lo un poquito. La derecha adelante. Qué perrachea. Caminando. Eso es. Caminando con el señor siempre, ¿eh? De categoría. Vale. Si la hacemos un bien tocando. Si la hacemos un bien tocando. la derecha atrás bueno, y se aguanta se pone Pablo atrás, era hijo vamos otra vez todos por igual, fue bien bueno, venga Defren bueno, y se aguanta vamos a la derecha adelante y la izquierda atrás ganando en el 100 y el 50 y la derecha y la derecha más reposado más tranquilo en el todo sin acortar eso bueno, atento en el costero derecho vamos otra vez todos por igual valiente atento el costero izquierdo por la caída de la calle bueno, venga Defren a ver cómo salimos reposado, reposado la derecha la derecha atrás la izquierda adelante un poquito la derecha vale, vale y la derecha sin aburrirse ya pasa si es sin aburrirse ya pasa si es sin aburrirse ya pasa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Lefre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí se soné! ¡No menos que eso! ¡Dentro ahí en la corriente! ¡La corriente! ¡La izquierda atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Jajaja! ¡Miguél! ¡Veeeeee! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A volar de verdad! ¡Con todo el mundo metido en la pelea! A volar de verdad desde la primera, los zancos en el suelo y atentos al costero izquierdo con la caída de la calle. Todos por igual, valientes. Venga de frente. Salimos por derecho siempre. Salimos por derecho. Salimos por derecho. Salimos por derecho. Bueno, poco a poco la derecha alante, caminando, caminando siempre caminando, la izquierda alante, caminando, pero no lo trae. Tengo un cortito así en tres caminos, ¿eh? Sí, 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 siempre caminando, siempre caminando, siempre caminando, siempre caminando, siempre caminando. La delantera siempre de frente, siempre de frente. Bueno, bueno, venga de frente. Vamos a caminar, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vámonos con él! ¡Vámonos! ¡Vámonos con él! 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 ¡Vámonos con él!